No te haces una idea de las ganas que tenía de contarte esto, y es que nos vamos a Japón. Pues sí chicos, nos vamos a Japón, para mí es la primera vez que voy tan lejos y que hago un viaje tan largo y me apetece muchísimo, tengo un montón de ganas. De hecho, ya lo tenemos todo preparado porque como en tres horas ya nos toca salir. Así que antes de irnos, me apetecía y me hacía mucha ilusión enseñaros el equipo que voy a llevar conmigo. Como os he dicho, nunca he hecho un viaje tan largo y encima teniéndome que llevar equipo para grabar y para hacer fotos, así que ha sido un poco complicado decidir qué era lo que me llevaba y qué era lo que no. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar el equipo fotográfico que me voy a llevar, y luego voy a preparar un segundo vídeo en el que os voy a enseñar el material más de tecnología que llevo conmigo. Es decir, cargadores, cables, baterías, etc. Lo primero de todo, la mochila que tengo este plano, que no es nada favorecedor porque no me gusta, pero por lo menos así se ve la mochila entera y es la Wonder Provoke de 21 litros. Esta mochila me la ha enviado un amigo que no la utilizaba y me ha hecho el favor porque la que yo tengo es de 31, pero en realidad esa para el día a día es muy grande para mí. Para el viaje me hubiese venido fenomenal, pero para el día a día era demasiado, así que es por eso que opté por un modelo más pequeño. Es una mochila que la verdad es que está fenomenal porque es súper resistente, además es resistente al agua, las cremalleras y todo están selladas, tiene un compartimento en la parte de aquí central para llevar la cámara, los objetivos y todo, con distintos separadores para poder llevarlo muy bien, y luego también en la parte de arriba tiene un espacio súper amplio para poder llevar otras cosas. También está guay porque tiene un montón de bolsillos secretos, por así decirlo, que ahora os enseñaré lo que llevo, y en fin, que es una mochila que es bastante cómoda, en mi caso, como ya sabéis, no soy muy grande y esta me resulta cómoda, que es algo muy importante, y eso, tiene espacio suficiente para llevar el material que yo necesito, es un poco resistente, tiene un montón de compartimentos distintos para poder llevar el material, pero a la vez es súper organizada para llevarlo todo en orden, y en fin, que creo que ha sido una muy buena elección de mochila. Así que ahora voy a cerrar el plano y os voy a ir enseñando lo que llevo. Antes de abrir la mochila os voy a enseñar un par de cosas que he dejado fuera, porque una la voy a llevar encima y la otra va a ir en la maleta, así que mirad, en primer lugar, esto, que son un pack de filtros de Freewell, va a ir en la maleta. Tengo filtros ND, tengo filtros polarizados, o sea, tengo también este, que es un filtro de dioptrías divididas que me enviaron de FX, ¿cómo se llama la marca? Prism Lens FX, bueno, os lo dejaré por aquí, por si queréis echar un vistazo, y en fin, que llevo bastantes filtros para poder grabar y poder hacer fotos, también para poder hacer fotos de larga exposición, vaya, que llevo un variado de filtros, que si os interesa os lo voy a dejar, creo, igual puedo hacer una foto a todos y os lo cuento por Instagram para que veáis los filtros que llevo, pero en fin, un variado de filtros. Y lo segundo que he dejado fuera han sido estos cascos, que os dejaré por aquí el modelo porque nunca lo recuerdo, pero son unos cascos de Sony, estos son los que utilizo para trabajar todos los días y me gustan mucho porque no pesan nada, se escucha fenomenal y también aíslan bastante bien del ruido exterior, así que para poder editar, que es lo que quiero hacer durante el vuelo, ver películas, etcétera, me van a venir muy bien. Además son inalámbricos y la batería les dura una pasada, de verdad que les dura muchísimo, pero aún así también me he cogido el cable para poder escucharlos conectados al ordenador, así que una muy buena recomendación de cascos de Sony. Y ahora ya en cuanto a la mochila, os voy a ir primero enseñando lo que llevo en los bolsillos de fuera y ya luego vamos a lo de dentro. Primero os voy a enseñar lo que llevo en este bolsillo, que son estas correas para el teléfono, para el iPhone, que son de Rhinosheed y que de verdad son las mejores que he probado porque son súper gorditas, resisten prácticamente a todo y por ello también sujetan el peso del iPhone sin ningún problema. Además se pueden adaptar de largura y tienen... Vaya, o sea, es que... Ahora no lo llevo conectado con el iPhone, pero creo que es una muy buena idea, por ejemplo, para cuando esté haciendo turismo y quiera grabar un story o quiera grabar algo rápido o hacer una foto, no tener que estar sacando el teléfono del abrigo y llevarlo aquí ya directamente colgado. Yo la verdad que soy bastante fan de este tipo de correas y las utilizo mucho porque me resultan muy cómodas. Y me las he cogido en este color, que es un color marrón muy bonito y en este que es como un color champán, que también me gusta bastante. Así que estas dos correas se vienen conmigo a Japón. En este de aquí central lo único que llevo son tapones para los oídos, muy recomendado para viajes tan largos, para poder dormir y descansar. Así que eso, lo llevo aquí bien a mano. Aquí no llevo nada porque es el acceso al compartimiento de la cámara que veremos después, pero luego aquí tenemos más bolsillos y os voy a enseñar. Esto pesa una barbaridad, menos mal que para hacer turismo por Japón la voy a llevar medio vacía porque no podría caminar mucho con esta mochila porque ya te digo que pesa muchísimo, pero bueno, a ver, os voy a enseñar porque esto también es súper interesante. Mirad, llevo esta funda de espigen para llevar el pasaporte. ¿Por qué? Porque le puedo poner un AirTag, que ya se lo he puesto y llevar aquí siempre el pasaporte a mano. Esta funda sinceramente me parece súper cómoda porque además puedo llevar aquí tarjetas que mi idea es cuando nos den la tarjeta de acceso al hotel o si tenemos que sacar la tarjeta para ir en el metro llevarlo todo aquí, que lo tengo localizado y llevarlo siempre en la mochila conmigo. Así que este tipo de fundas, ya te digo que me parecen súper cómodas y de hecho esta me la compré específicamente para venir a este viaje. Porque no quiero perder el pasaporte en Japón porque no sé qué haría, no sé qué hay que hacer si pierdes el pasaporte estando tan lejos de casa así que por si acaso yo lo llevo todo localizado y espero no perderlo. Después en este de aquí arriba llevo simplemente la multiherramienta y más tapones llevo bastantes tapones por si acaso nunca sabes cuándo lo vas a poder perder así que tapones y la multiherramienta que os enseñé hace ya muchísimos años y que la utilizo un montón porque es que viene fenomenal. Después tiene un bolsillo aquí lateral extra en el que llevo la cartera que igual no la puedo ni sacar porque la llevo atada para no perderla. O sea, yo me puedo convertir a partir de ahora en la maestra de la seguridad para los viajes lo llevo todo con el tag y con todos los enganches que puedo para que no pierda nada, no me roben nada y pueda viajar tranquilamente. Así que aquí llevo la cartera. Y eso es todo lo que llevo en los bolsillos exteriores así que vamos a ver ahora lo que llevo en los bolsillos de dentro. Aquí llevo el móvil y luego esto os va a gustar un montón porque mirad las nuevas fondas Jelly Team que ha sacado RinoShield que os van a encantar. A mí personalmente todo lo que sea de colorines como esta que lleva el MagSafe pero luego también es de color rosa fucsia que es preciosa o esta que tiene un tono verde también chulísimo y esta negra soy fan, me encantan y encima estas fundas ya os he hablado alguna vez de ellas pero es que son súper resistentes tienen garantía de por vida y luego estas por ejemplo están fabricadas con un solo material por lo tanto son 100% reciclables que también es algo muy importante. Además también me encanta porque se pueden combinar con otras fundas tanto la protección de la cámara como los botones. Podéis poner por ejemplo la funda de color azul y si tenéis otra funda de RinoShield podéis poner los botones en color blanco o en color beige o el color que os apetezca. Y luego también este tipo de fundas lo podéis personalizar con vuestras fotografías con vuestros diseños y luego también con los diseños que tiene RinoShield en su página web. Hace bastantes días que llevo esta rosa y es que queda genial y encima como mi iPhone es blanco por debajo se ve súper bonito. Y ya te digo que me encantan. Os voy a dejar recordar que tenéis un 10% de descuento con mi código por si os apetece echarles un vistazo o comprarlas os lo voy a dejar por aquí para que lo tengáis directamente y os dejaré también abajo en la cajita de descripción el link por si queréis ir ya directos a la web. Así que esto también se viene conmigo a Japón. Esto para viajes es brutal sobre todo si utilizáis muchísimo el móvil y queréis sacar fotos, vídeos y tal esto es el mejor accesorio que os podéis llevar o al menos el que yo mejor os puedo recomendar. Y es el DJI Osmo SE que es un gimbal para móvil que es súper pequeño y compacto y lleva trípode el peso del iPhone lo aguanta súper bien y ya te digo que si quieres hacer vídeos tanto en horizontal como en vertical y que te queden súper estabilizados para tus redes sociales con esto lo vas a poder hacer súper bien. Luego otra cosa que tiene que me mola un montonazo es esta abrazadera que es en la que se engancha el iPhone ¿vale? pero es magnética entonces tú puedes colocar aquí el iPhone y si te quieres hacer una foto en un sitio pues no sé en un templo y tienes una farola delante puedes directamente colocarlo esto en la farola con el móvil darle al temporizador y hacerte la foto sin necesidad de trípodes ni nada de nada así que esto también es un accesorio que te recomiendo un montón. Y luego ya ves que plegado ocupa bastante poco y como viene con su bolsita lo puedes llevar aquí y te lo metes en la mochila o en el bolso y llevarlo todo el día contigo. Siguiente Vale, me he cogido así de última hora porque me ha dado digo ay pues por si acaso una cámara analógica que es la Olympus MJU que no es mía es de un familiar pero me la prestó hace tiempo y no se da de hueto pero me la llevo la llevo sin carrete espero encontrar sé que voy a encontrar perfectamente por ahí un montón de tiendas de fotografía analógica también es algo que me apetece un montón echar un vistazo y ver qué hay así que por si me animo que yo creo que sí me llevo la analógica. Lo siguiente ya no es de equipo fotográfico pero si te vas a ir de viaje así bastante largo merece la pena enseñártelo porque es importante me he visto un montón de vídeos de gente que se iba a Japón a Asia a Tailandia y tal y recomiendan llevarlo en el avión así que yo obedezco me dejo influenciar y me lo llevo también por un lado una muda limpia por si acaso y por otro lado llevo este neceser en el que llevo os voy a enseñar muy rápidamente ¿vale? porque tampoco quiero que sea esto una cosa de moda o cosas bueno no sé que os enseño rápidamente toalitas íntimas más tapones toalita desodorizante una compresa un gel limpiador para la cara crema hidratante esta es la leche es de la Roche-Posay y me encanta pastillas para dormir son de melatonina no llevan nada más fuerte espero que con esto sea suficiente porque pienso intentar dormir prácticamente todo el viaje y luego llevo un antifaz que me lo compré para poder dormir a oscuras hidratante para los labios una compresa smil desodorizante desodorante y un botecito de colonia entonces yo he visto a todo el mundo decir que esto era necesario en los vuelos tan largos porque tal y cual pues yo obedezco y me lo llevo también que luego no lo uso pues bueno tampoco pasa nada porque son cosas que allí voy a utilizar así que yo pues ahora que os lo llevo conmigo en la mochila y si lo necesito pues lo tengo en mano y lo llevo en este neceser tan mono que me encanta que es de las sesiones de navidad que hice hace un par de años y que es súper chulo es que me parece súper bonito y caben un montón de cosas como habéis visto así que esto ya prácticamente estaría pero ahora hay una cosa os voy a decir una cosa que me he comprado también de propio para venir a este viaje que me encanta que me parece súper bonita y que me alegro mucho de haberme comprado porque me gusta un montón y es esta bolsa para accesorios de Inate como os he dicho os voy a hacer un vídeo específicamente enseñándoos lo que llevo aquí dentro porque llevo bastantes cosas pero vaya os voy a enseñar así súper resumido vale llevo todo esto y aún me caben más cosas llevo un montón de baterías cables cargadores el capture clip bueno SSD y en fin que llevo un montón de cosas pero eso os lo enseñaré en el próximo vídeo y esto es todo lo que llevo en el compartimento de aquí arriba como podéis ver caben muchísimas cosas y creo que voy bastante bastante completa vale os voy a enseñar primero por aquí vale igual os lo enseñaré en el próximo vídeo pero os adelanto por aquí llevo el ordenador con esta funda de espigen que mola muchísimo que la voy a utilizar durante el vuelo porque tiene una función especial que me apetece un montón así que por aquí el ordenador para poder editar fotos, vídeos y poder trabajar después en este compartimento empezamos con los micrófonos vale me llevo el DJI Mic que son estos micrófonos de aquí que son súper pequeñitos funcionan súper bien vienen dos micrófonos que te puedes colocar con imán perfectamente en la ropa para poder hablar y luego esto colocarlo en la cámara y la verdad es que ya los he utilizado un montón de veces y funcionan muy bien la batería les dura un montón y se escucha fenomenal así que llevo estos micrófonos para poder grabar vídeos después me llevo esta fonda por si no quiero llevarme toda la fonda que tengo de filtros y solo me quiero llevar un par pues poder metérmelos aquí y los otros dejarlos en el hotel llevo la correa de Peak Design que me encantan las correas de esta marca porque son las mejores que he probado que siempre os lo digo no hago más que repetir lo mismo pero es verdad es que son las mejores así que me llevo esta correa después en cuanto a la cámara como siempre la Sony A7 IV pero quizá os sorprenda que lleve un teleobjetivo y es que creo que es una buena opción este por ejemplo es el 70200 F4 de Sony y creo que me va a venir súper bien por ejemplo para fotografía de paisaje o para fotografía de arquitectura para poder sacar detalles o hacer encuadres un poco distintos creo que si no me lo llevase lo echaría de menos en este viaje así que por eso he decidido que aunque sea grande y pese bastante llevarlo conmigo en cuanto a la cámara le he puesto una funda de silicona que queda bastante bien para protegerla de golpes y tal y que no se me raye porque dentro de poco empezamos la temporada de bodas y no quiero tener la cámara estropeada así que la llevo protegida luego llevo los dos grips de Peak Design también para poder colocar la correa y por aquí llevo además esta funda está fenomenal porque puedes acceder a todos los botones y a todos sin problema llevo como ya sabéis las tarjetas de Kingston que os enseñé hace un par de vídeos o tres que llevo siempre dos luego un par de accesorios que son estas tapitas para el objetivo y para la cámara y luego llevo este trípode pequeño que es para el teléfono móvil para poder colocarlo en la zapata de la cámara y poder grabar vertical con el móvil bueno vertical y horizontal pero vaya para poder crear contenido con el móvil y después me he cogido el flash que es el Godox del que ya os he hablado alguna vez que es el nuevo lanzamiento de Godox que es el V1 Pro que me gusta muchísimo y lo voy a llevar con esta cúpula para poder hacer por ejemplo fotografía de retrato tengo intención de intentar hacer alguna sesión de retrato allí he intentado ponerme en contacto con gente nadie me ha respondido así que igual al final lo que hago es directamente por la calle parar a la gente y decirle oye que te hago unas fotos gratis por favor entonces a ver si cuela a ver si alguien se anima y así puedo hacerles fotos de retrato porque me apetece muchísimo ya que voy a ir a Tokio a Kioto y a Osaka pues poder hacer fotos de retrato allí a alguna pareja o alguien así que parezca interesante así que el flash viene conmigo y ya por último lo que llevo es este otro objetivo que es el objetivo que pienso llevar más a diario que es el Sigma 2870 como veis es súper pequeñito en esta ocasión no me llevo el Sigma 2470 que me gusta tanto porque es muy grande y pesado y para cargar con la cámara todo el día he considerado que quizá era demasiado así que me llevo esta otra versión que es 2870 no pasa nada por esos 4 milímetros de diferencia pero a la vez tengo una lente mucho más pequeña y más compacta y más ligera obviamente además tiene muy buena calidad así que espero hacer un montón de fotos con él porque va a ser el que lleve normalmente en la cámara y este es todo el equipo que llevo conmigo para este viaje como veis creo que llevo el equipo justo y necesario para poder crear contenido con buena calidad y con la libertad suficiente para poder hacer cosas luego los dos objetivos que he escogido son súper completos porque puedo llevar el Sigma 2870 para el día a día que además es 28 que es luminoso y luego de vez en cuando pues coger el tele para poder hacer alguna cosa un poco más especial y esto es todo os voy a dejar abajo en la cajita de descripción los links a los productos que ya os he comentado para que les podáis echar un vistazo y si os apetece comprarlos espero que tengáis un montón de ganas de veniros conmigo a Japón voy a estar creando un montón de contenido para vosotros tanto aquí en el canal como en mis redes sociales que te las voy a dejar también por aquí por si acaso todavía no me sigues para que puedas hacerlo ya también quiero daros tips sobre fotografía de viajes y cositas varias que van a quedar súper guays así que suscríbete para no perderte nada sígueme por Instagram y TikTok para no perderte los tips sobre fotografía que tengo preparados y nos vemos muy pronto en otro vídeo ya desde Japón adiós